En esta contienda para gobernadores, un candidato independiente dejó en ridículo a los partidos tradicionales de Nuevo León. Por abrumadora mayoría, es el virtual ganador, con lo que la población le dio una bofetada al PRI y al PAN en esa zona. José Ángel Ramírez nos cuenta de quién se trata. Una jornada histórica se vivió en Nuevo León, en donde Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, se alzó como el primer gobernador independiente en la historia de México. La gente acudió a votar desde temprana hora. Las casillas estaban prácticamente abarrotadas, ya que los ciudadanos buscaban un cambio real de gobierno y terminar con el llamado bipartidismo del PRI y el PAN y los escándalos de corrupción. Si queremos un cambio en nuestro estado y en nuestro país. Los candidatos también acudieron a votar con sus familias. El bronco calificó a la elección como una segunda revolución mexicana, y aseguró que con su triunfo, Nuevo León se convirtió en el ejemplo del despertar mexicano. Los paisanos, todos los que vinieron de Estados Unidos a votar, que grandioso, ¿no?, porque les importa el país y Nuevo León, y bueno, qué bueno que generamos esa confianza. No vamos a defraudarlos. De esta forma, el bronco logró derrotar a sus más cercanos competidores, Iván Álvarez del PRI y a Felipe de Jesús Cantú del PAN. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, aseguró que llevará a la cárcel a los políticos corruptos, algo que sin duda le valió el gran margen de votación que obtuvo dentro de estas elecciones. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV.